Aprendimos a quererte Desde la histórica altura Donde sol de tu bravura Le puso aquel cual a muerte Aquí se queda a la clara La tranable transparencia De tu querida presencia Comandante Che Guevara Venés chiamando la prisa Con solas de primavera Barra planta la bandera Con la luz de tu sonrisa Aquí se queda a la clara La tranable transparencia De tu querida presencia Comandante Che Guevara La tranable transparencia Con solas de primavera ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!